La baja en las temperaturas y la caída de precipitaciones en los últimos días ha permitido controlar la emergencia por incendios forestales que desde el pasado 1 de febrero afectan a la región. Así lo confirmaron desde el puesto de mando del Ejército, desde donde coordinan junto a otros organismos el trabajo que a diario realizan las brigadas. Tranquilidad, ya que hemos logrado en conjunto con todas las instituciones, Ejército, CONAF, Vialidad y todo lo que estamos operando aquí en la región, un control de los incendios, se mantiene uno en combate en el sector de Lonquimay. Al trabajo de CONAF, apoyado por bomberos y por brigadistas del Ejército, se suma el helicóptero Cúgar, que durante los últimos días se ha sumado al combate del fuego. Hemos cumplido misiones en los incendios que se suscitaron en el lago Caburga, en Lonquimay, en Cholchol, estuvimos en el sector de Traigén, hicimos un total de alrededor de 120 lanzamientos con una cantidad de en torno a los 350.000 litros descargados. Mientras organismos técnicos se orientan a mantener bajo control la emergencia, la ONEMI y el Gobierno distribuyen la ayuda a los afectados. Hasta ahora se han entregado 23 viviendas de emergencia, de 29 destinadas a quienes perdieron todos los incendios en las comunas de Caragüe, Nueva Imperial, Traigén y Cholchol, las cuales con ayuda del Ejército están siendo construidas. Ya estamos viendo los frutos y las familias ya están viviendo en sus casas de muy buena calidad. Se está preparando además, paralelamente, el tema de la reconstrucción de las viviendas definitivas y hoy estamos nuevamente acá en esta comuna entregando todos los enseres necesarios para que las familias puedan habitarlas lo antes posible y tengan mejor calidad de vida. La verdad es que la respuesta ha sido bastante rápida y recién estábamos conversando con ella precisamente. Que la gente, a pesar del dolor, del sufrimiento, de la angustia que le han tocado vivir, uno lo ve sonreír cuando entran en la casa que se ha ido construyendo. Las viviendas de emergencia están habilitadas con mobiliario, ropa de cama, kit eléctrico y sanitario. A esto se suma la entrega de estanques de agua y cajas de alimentos para las familias afectadas, además de bonos de INDAP, para apoyar la reparación de cercos y alimentación animal por un monto total que supera los 100 millones de pesos.